Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video te mostraré como poner dos fotos en una misma historia de Instagram sin necesidad de utilizar aplicaciones adicionales por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Instagram es una de las redes sociales más populares y utilizadas en todo el mundo conocida por su énfasis en la creatividad visual a través de fotos y videos una de las características más interesantes de Instagram Stories es la posibilidad de compartir momentos de tu vida de manera efímera sin embargo a veces deseas combinar dos fotos en una sola historia para contar una historia más completa o destacar una comparación ahora mira cómo hacerlo de manera fácil y rápida directamente desde Instagram lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestra aplicación de Instagram y vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta una vez que estemos allí vamos a colocar nuestra historia vamos a agregarla y vamos a buscar cualquier imagen que deseamos poner en mi caso voy a navegar hasta encontrar la imagen más adecuada una vez que la hayamos encontrado simplemente la escogemos o seleccionamos en este caso no veo ninguna, bueno ya encontré esta vamos a poner esta del automóvil y allí está la historia que vamos a publicar la primera historia ahora para colocar la segunda le damos en el botón de sticker bajamos y en el círculo ese que se encuentra allí gris con una crucecita vamos a darle allí y ahora vamos a coger la segunda imagen que deseamos poner muy bien, ahora la acomodamos en el espacio que nosotros deseemos en el cual se puedan visualizar las dos la vamos a acomodar un poco más arribita ponemos un poquito más, la acomodamos más arriba muy bien, agrandarlas ok ahí, eso ahora ya podemos compartir incluso podemos colocarle texto si deseamos hacerle otras ediciones como brillo, color, entre otras cosas vamos a dejarla así como está y le damos a compartir ahora si deseamos compartirla normal o con nuestros mejores amigos una vez que la hayamos compartido ya vamos a darle allí en nuestra historia y allí están las dos fotos que acabamos de compartir en resumen, ahora que has aprendido cómo poner dos fotos en una misma historia de Instagram sin necesidad de utilizar aplicaciones adicionales puedes mejorar tus historias compartiendo momentos más completos y creativos esta técnica te permite contar una historia visualmente atractiva y resaltar comparaciones o contrastes de manera efectiva aprovecha al máximo esta función de Instagram para sorprender a tus seguidores con historias interesantes y atractivas no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video adiós